Me gusta mirar tus ojos, que uno prende en la mente Me gusta mirar tu boca, hecha para sonreír Me gusta mirar tu pelo, como te lo enrede el viento Me gusta sentir tus manos y tu aliento Me gusta escuchar tu voz, y su acento Y las palabras que son, ruego ser tus pensamientos Me gusta cuando me dices, que estás enamorada Y en tus mejores momentos, son cuando estás a mi lado Y si esto no es amor, no puedo llamar Como te puedo decir, que no puedo escudir nada Solo diciendo que te quiero y no compreso ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta ese momento ¡Un aplauso para usted! Todo, todo, todo me gusta de ti Todo, 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 todo me gusta de ti Si, si, si Si, si, si ¿Cómo he podido vivir sin ti? Me gusta sentir tus pasos, cuando te estoy esperando Me gusta sentirte un beso, puede dejarnos sembrando Me gusta sentirte un beso, cuando te estoy esperando Me gusta sentirte un beso, cuando me abrazas Y me siento tan pequeño Me gusta saber qué piensas y sueñas Todo lo tuyo, cuando te estoy esperando Todo lo tuyo me gusta, nada es más y nada es menos Dice que estás en mi vida, todo me parece bueno Y me gusta imaginarme, cómo va a ser ese día Cuando te atreendo mis lazos, dándote amor, vida mía Y si eso no es amor, te puede llamar No te puedo decir, lo que no puedo explicar No te puedo decir, lo que no puedo explicar ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta este momento ¿Cómo he podido vivir sin ti? 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 Hasta este momento Mi gente, la presencia regadora Rector, con nosotros Santo Domingo, este Viva la ¿Cómo he podido vivir sin ti? Gracias.